lo que es sentir, el ser mujer, pero a través del arte, a través y no solamente del arte, estamos hablando del arte de pintar, el arte de las expresiones artísticas, sino el arte de ser mujer. Bueno, la charla de hoy se llama Pintando y Reconociendo el Amor, y yo voy a empezar pues hablando, remontándonos a la historia de la antigüedad, y es que antiguamente, a lo largo de la historia, pues la mujer ha estado en un plano muy paralelo a la realidad creada por todos los hombres, y es en la que la mujer no tenía cabida como igual, pero sí como ser inferior, se sentía inferior hace unos años. Pero no estamos solo hablando de la prehistoria, estamos hablando de la historia universal y de los intentos de la igualdad a raíz del final del siglo XIX, y vamos a mirar cómo es en el siglo XXI, cómo influye en las emociones, cómo influye en nuestra autoestima, cómo influye la forma en que nos tratamos nosotros y la forma en que nos tratamos a nuestras mujeres. Tenemos que pensar para iniciar que cuando nosotros nos estamos tratando mal o nos dirigimos con palabras despectivas, estamos hablando de nuestra propia mamá, porque nosotras somos, o todos, nosotras y nosotros somos hijos de mujeres. Somos hijos por naturaleza, porque así nos creó Dios, porque nos dio el poder de engendrar hijos, hombres y mujeres, y entonces cada vez que estamos hablando mal de nosotros, estamos hablando mal de nuestra mamá. Entonces, a partir de ahí, el mundo comienza a experimentar que la mujer se revela, y cientos miles de años, se están rompiendo esos estereotipos que nos tenían anclados en un mínimo espacio, como de, digamos, la mujer estaba guardada, la mujer estaba no para mostrarse, porque solo le permitía al hombre. Pero el tiempo ha estado cambiando y nos hemos revelado en el buen sentido de la palabra. Nos hemos ido adaptando a través de la empatía, de sostener la cultura en todas las manifestaciones, y ahora más que nunca, cuando debemos mantener vivo, aquello que nos diferencia es cuando más nos debemos apoyar. Y lamentablemente en nuestra cultura, entre las mujeres, es cuando más nos damos duro, menos nos apoyamos, sentimos envidia la una por la otra, no permitimos que la otra crezca más que yo, entonces es difícil, ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué sentir esa envidia la una por la otra? ¿Por qué sentimos envidia de nuestras hermanas, envidia de nuestra mamá, envidia de nuestros compañeros, envidia? Eso no puede ser. Existe alguna palabra que se llama sororidad y es el apoyo la una por la otra. Somos hijas de mujeres, por lo tanto, sentimos todas las mismas emociones porque nos hicieron con esa misma naturaleza, ¿cierto? Entonces, vamos a ver a través de esta presentación cómo el arte puede ser un vehículo de evolución social en continuo movimiento, porque la mirada hacia el arte ha de ser holística, ha de ser aplicando la sororidad, aquí no estamos en competencia, aquí estamos para luchar por la evolución mía y por ende por la evolución del otro, en este caso, el ser mujer, el ser mujer es un arte, por eso no estamos, voy a hacer énfasis, que no vamos a hablar solo a través de la expresión artística de la pintura, sino el ser mujer, el ser mujer es un arte y no es fácil, porque, bueno, desde el principio nos dijeron, a través de los escritos, que el arte no es, el arte de ser mujer no es, no iba a ser sencillo el camino. Bien, veamos esta expresión, las personas somos seres emocionales que nos dejamos llevar en multitud de ocasiones por aquello que sentimos. ¿Por qué decimos eso? Porque en este ir y venir de día a día vamos adquiriendo nosotros malos hábitos sin darnos cuenta y repercuten de forma negativa en nuestras vidas. Las personas, todas, hombres y mujeres, somos seres emocionales que nos dejamos llevar por todo nuestro entorno, por todo lo que vivimos en nuestra crianza, nuestra cultura y, por ende, nos afecta a título personal y muchas veces nos tomamos las situaciones de forma personal cuando a veces no tiene que ver. Las personas somos seres emocionales que nos dejamos llevar muchas veces por aquello que sentimos, le damos trascendencia a todas esas emociones y entonces esas numerosas ocasiones y las situaciones que vivimos nos impiden expresarnos y las emociones quedan ocultas. ¿Por qué será que quedan ocultas? Y aquí yo empiezo esta diapositiva con una expresión oculta. ¿Cuántos tenemos expresiones ocultas? ¿A cuántos nos cuesta trabajo expresar? ¿Por el que dirán? ¿Por qué es que yo no sé qué vaya a pensar la otra persona? ¿Yo no pinto porque es que van a decir de mi obra? Las situaciones que vivimos nos impiden expresarnos y las emociones siempre van a quedar ocultas. Al quedar ocultas, eso redunda en enfermedades físicas. Pero resulta que muchas veces cuando no tenemos o no sabemos cómo expresarnos, no sabemos cómo hablar con la otra persona, no sabemos qué palabras utilizar, pues qué bonito hacer una carta, cantar una canción. A veces utilizamos canciones para dedicarle a alguien y decirle algo que queremos decir a alguien. Utilizamos una canción o realizamos una obra de arte para expresar lo que no se puede decir con palabras. No es fácil expresar porque no es fácil mirar a la persona al rostro y decirle lo que se siente. Pero qué bonito que a través de una carta a veces podemos aflorar todo eso que tenemos allá guardado, todo eso que tenemos en la garganta, en el corazón y en el sentimiento, o a través de una pintura o cantar, ¿no? Pero, bueno, mujeres. Yo quiero decirles a las mujeres que nos están viendo y a las mujeres que están conectadas y a los que vayan a ver este video después, el arte convierte, el arte de ser mujer convierte, el arte nos ayuda a encontrarnos. Una letra, una canción, una palabra, es una expresión que puede ayudar a descubrirse a sí mismo y a sobreponerse a problemas o a tomar decisiones para continuar adelante. Muchas personas, cuando tienen problemas y se sienten solos, les gusta escribir lo que no se puede decir con palabras, lo que no se puede decir a gritos. El arte se puede convertir en el medio idóneo para transmitir emociones y sentimientos. En estos 10 años que yo llevo como docente de bienestar institucional y liderazgo, eso, me gusta que le den like a todo eso que oyen porque eso genera emoción. Y todas las que, Julieta, Daniela, Caro, Licea, Alexandra, Karen, qué lindo verlas aquí conectadas y que estén oyendo esto porque a veces nosotras en medio de esta pandemia, en medio de este COVID, cuando estamos en nuestra habitación a veces nos sentimos solos o solas y, bueno, ¿a qué dedicamos nuestro tiempo? En estos momentos de soledad es cuando debemos escribir, porque, como decía, es el medio idóneo para nosotros poder expresar esas emociones, transmitir esa emoción, nos agarramos con el papel, con el lienzo, con la pintura, con el color. Entonces, utilizar cualquiera de las disciplinas artísticas como medio de expresión nos puede ayudar a descubrirnos a sí mismo y, como dice la diapositiva, a sobreponer los inconvenientes o los problemas que nosotros tengamos. Porque nosotros a veces pensamos que los problemas de nosotros son peores que los de otros, ¿cierto? Y por eso a veces nos queda fácil echarle la culpa a los demás de lo que nos pasa o nos volvemos un poco resentidos por nuestra crianza, nos volvemos rencorosos, nos volvemos orgullosos, pero eso es por falta de valoración propia. Si vamos a mirar a través del arte, que yo los invito a que apliquen diferentes expresiones artísticas, pero, bueno, especialmente me voy a enfocar en lo que es la escritura y la pintura. Como dice Lisette, el arte es un mundo que nos ofrece libertad. Sí, señora. El artista expresa a través de sus obras aquello que siente, pero también busca generar emociones en las personas que disfrutan sus creaciones. Qué bonito estaba yo organizando o estoy organizando un proyecto con mis estudiantes donde vamos a escribir y vamos a interpretar los escritos de estos estudiantes. Entonces, qué bonito lo que yo siento al escribir, pero vamos a ver los otros estudiantes cómo interpretan a través de una pintura mis letras. Eso es bonito ver cómo a través de las emociones, cómo yo pinto un cuadro, pero también qué genero en las personas que están viendo mi cuadro. Qué emociones genera. Genera aversión, genera alegría, genera entusiasmo. ¿Qué genera? Genera tristeza. Bueno, ese tipo de emociones son las que estamos buscando a través del arte. El color y los trazos utilizados en todos los cuadros, la melodía, el ritmo de una canción. Todo lo que se emplea en los espacios, en la arquitectura, en la escultura, reflejan sentimientos del autor. Y esos sentimientos que se reflejan, bueno, es a través del equilibrio, la tristeza, la alegría, se generan una cantidad de sentimientos. Por ello, vamos a seguir a la siguiente diapositiva. ¿A quién no le ha pasado que cuando nosotros vamos a expresar sentimientos, hasta los hombres lloran viendo una película, sentir alegría al escuchar una canción, permanecer abstraído delante de un cuadro, son sentimientos que se pueden generar ante una representación artística? Pero, si vamos a mirar, y nosotros vamos a tener en cuenta lo que genera una obra de arte en nosotros y genera una emoción, ¿con cuánta más razón debe generar en mí lo que yo hago, las habilidades que yo tengo, la esencia mía como mujer? Entonces, ahí es donde viene una pregunta. ¿Así como yo veo a los otros, me veo como ser humano y hago una pregunta? ¿Transformó mi diálogo interno? Pudiera hacerse una pregunta los que estamos viendo. Si pudieras cambiar tan solo una parte de tu cuerpo, ¿qué cambiarías? Una pregunta para meditar a todos los que están aquí conectados. ¿Cambiaríamos algo? Entonces, empezamos físicamente, sí, yo cambiaría la nariz, cambiaría mi cuerpo, cambiaría, no sé, no me gustan mis pies, cambiaría las orejas, pero, ¿será que nos afecta lo que nos sucede? ¿O lo que nos decimos sobre lo que nos sucede? El problema no es el problema. El problema es realmente mi actitud hacia mi problema. Entonces, ¿cómo transformo yo ese diálogo interno con respecto a la referencia que yo tengo sobre mí? ¿Cómo estoy pensando de mí? El proyecto que yo les estaba hablando esta mañana a los estudiantes y ayer es que estamos reclamando los derechos humanos y estamos involucrados como personas en la sociedad en el diálogo de la paz por Colombia. Pero resulta que la paz empieza no en mis actitudes hacia los demás, en la agresividad, en lo que estamos viendo afuera, en el vandalismo, no. Ese diálogo interno, ese diálogo de paz, esos derechos humanos empiezan por mí. ¿Cómo me estoy hablando? ¿Cómo es ese diálogo interno? Desde que me levanto me estoy felicitando, me siento orgullosa de mí, de lo que hago. Me levanto diciendo, me felicito por lo que soy, por lo que he logrado, hasta dónde he llegado. O me levanto renegando desde la lluvia que oigo hasta la cama donde duermo. Entonces, es cómo transformamos, cómo nos transformamos nosotras como mujeres para ser ejemplo de otras, para ser referente de otras y apoyarnos. En eso consiste el éxito de una persona. Normalmente nosotros pensamos que el éxito tiene que ver con tener mi casa, con tener el estudio, con tener una profesión, con tener... Sí, esas son cosas materiales y son vanas. Pero resulta que el éxito consiste en tener en mi vida, digamos, o todo lo que yo hago, a cuántas personas impacto en mi vida y las ayudo a evolucionar. ¿Con qué? Con mi conocimiento, con mis habilidades, con mi ayuda. En eso consiste la sororidad. ¿A cuántas mujeres yo ayudo a que avancen? O más bien me quedo en la tradición y me quedo en la envidia y digo, no, yo no comparto con ella porque de pronto me roba mi proyecto, de pronto ella llega al éxito o a la cima y yo me quedo atrás. No importa. No importa que esa mujer a la que yo haya ayudado haya llegado al éxito. No importa que ella se haya llevado el trofeo. No importa que se haya llevado el reconocimiento y no me lo haya llevado yo. Pero hay algo muy importante que no me lo quita y es que yo formé parte del crecimiento de esa persona para que llegara allá. Esa es la satisfacción del ser humano. Entonces, ¿qué diálogo interno tengo yo? O me dejo afectar en mi autoestima. Donde vemos a través de esta diapositiva que la autoestima es la percepción, el pensamiento, la evaluación, el sentimiento y la tendencia de comportamiento dirigida hacia mí como mujer, como persona. Entonces, vamos a mirar cómo es esta definición. Yo no pinto, no escribo, no canto, no bailo porque no tengo la habilidad, porque temo a que me critiquen, porque el qué dirán y siempre estamos pensando en el qué dirán. ¿Por qué no estoy pensando en la percepción que tengo yo de mí como mujer hacia mi manera de ser, hacia los rasgos de mi cuerpo, hacia mi carácter? Porque estoy pensando en el carácter de la otra, en el cuerpo de la otra, en lo que tiene la otra, la manera de ser de la otra, en vez de estar mejorando la percepción sobre mí, mis pensamientos, tener una mejor evaluación de mí, un mejor sentimiento hacia mí. Así como yo veo las otras personas, debe ser la forma en como yo me veo. Miremos esta expresión. Y esto es fundamental. El arte de ser mujer tiene que ver con la falsa creencia de la media naranja o del alma gemela. Porque nosotros decimos, es que yo sin ella no puedo vivir. Es que yo sin él no puedo vivir. Fíjense que también el ser humano, el ser mujer, es un arte, ¿no? Hay actividades, por ejemplo, en la actualidad de la unión del arte y la emoción han alcanzado una gran relevancia en la educación. Por eso es que en las instituciones públicas y privadas está incluido dentro del contenido programático las artes. Porque las temáticas y los programas relacionados con el arte permiten que se desarrollen actividades con la identificación de sentimientos ajenos a través de la visualización, reconocidas por las obras de arte, por las creaciones artísticas, porque se permite expresar o autovalorarse a través de todo lo que se hace a través de estas expresiones artísticas. Y dentro de los beneficios se destaca la capacidad de identificar y comunicar sus emociones y mejorar en las habilidades sociales. Por eso yo hoy puedo decirlo como docente que yo me siento muy orgullosa de formar parte de un promedio de 1.500 estudiantes que han pasado durante 10 años por, digamos, la formación emocional, sí artística, como parte de la academia, pero ser parte de la formación emocional y el crecimiento sentimental de cada uno de estos jóvenes, porque he podido ser parte de la evolución de cada uno de ellos. Dice Juliette, somos obras de arte y el sentimiento más grande que es amar comienza con el amor hacia uno mismo, lo que pensamos y cómo nos tratamos a nosotras mismas. Exacto, Juliette. Y cuando vamos a interpretar una obra de arte o vamos a escribir, lo primero que decimos es, profe, ¿qué tal que me quede feo? Bueno, es que yo no sé, ahí de una vez empieza la crítica. Entonces, hay que tomar riesgos. Hay que valorar nuestras habilidades, nuestro talento. Hay algo que nosotros debemos levantarnos todos los días y pensar. Primero, que no somos la mitad de una naranja. Nosotros nacimos solos y debemos valorarnos y querernos como personas individuales. Somos diferentes el uno al otro. Eso es un arte. No hay que buscar la aprobación de los demás. Al buscar la aprobación de los demás, yo impido escribir porque mi escrito va a ser comparado. ¿Qué tal que digan que no? ¿Qué tan feo? ¿Qué no sé qué? ¿Qué está mal escrito? Entonces, yo no pinto porque es que ¿qué tal que digan que la obra tan fea, que él no sabe pintar, que ella no sabe pintar, que mis compañeros pintan mejor que yo? No, nosotros no debemos buscar la aprobación de nadie porque yo soy único como ser individual. Nosotros siempre estamos mirando que personas menos que uno, hay personas también más que uno, tienen mejores habilidades, capacidades, etcétera, pero no hay una persona igual a mí, ni siquiera los gemelos, ni siquiera entre hermanos. Nadie es igual a mí. Yo tengo, yo soy auténtico y autónomo en mis habilidades y debemos trabajar por eso, como lo dice Elise, trabajar en nosotras para construir y cambiar la manera de ver y enfrentar la vida, siendo una unidad entre todas las mujeres. Por eso hay que aplicar la sororidad, no sentir envidia la una de la otra, al contrario, lo que yo sé y cómo le puedo aportar a la otra para que crezcamos. Yo recuerdo que en una oportunidad a mí me decían como artista plástica que yo por qué enseñaba a los estudiantes a pintar y que por qué le enseñaba mis técnicas. Y yo decía, eso primero, eso me enorgullece y me satisface que yo pueda formar parte de la evolución de tantos jóvenes. Y segundo, nadie me garantiza que alguno de ellos termine pintando igual a mí, pero sí me garantiza que puedan ser artistas y esa es la satisfacción más grande de la enseñanza. La bendición más grande es poder enseñar, por eso el ser docente es una bendición. Mujeres, el problema de la autoestima se resuelve dejando de valorar a los demás según los criterios distintos a nuestra capacidad de amar. Si nosotros tenemos el don de amar porque Dios nos dotó de esa capacidad de amar, representémoslo a través del arte, a través de las escrituras. Esta imagen me parece muy como ocasional para colocarla acá. Si se dan cuenta, es una mujer que está como como simbolizada en robótica y nosotras somos eso, somos hechas de partes, de partes emocionales, de alegrías, de fracasos, de desilusiones, de indignaciones, de zozobra. Estamos hechas de diferentes emociones, pero eso no puede permitir que nos robe la esencia como mujeres. No nos puede, no podemos permitir y yo soy la persona encargada, no otra persona. Nadie puede hacer el trabajo por mí. para nosotros aprender a valorarnos a través del arte, a través de la escritura, a través de las expresiones artísticas, pensemos que somos hijas de mujeres y si estamos pensando bien de nuestra mamá, de la misma manera nos vamos a tratar nosotras, entre nosotras, entre hijas, entre madres, con nuestras compañeras. Dejar esa competencia, dejar esa, esa comparación, ese ego. Los cambios positivos en el estado emocional aumentan la confianza y la autoestima y el mayor conocimiento de sí mismo gracias a la libertad de expresión como lo decía una estudiante por acá, Lizeth, que decía que el arte es un mundo que nos ofrece libertad. gracias a esa expresión, a esa libertad de expresión mediante el arte y la capacidad de identificar es que se valoran los o se mejoran los sentimientos hacia nosotros. Podemos observar cambios positivos en el estado emocional a través de las artes. Eso lo he notado yo como docente a través de estos diez años de procesos artísticos donde he notado la evolución de muchos estudiantes donde se han permitido reconocerse ellos como personas independiente independiente si son mujeres o si son hombres pero han mostrado cambios positivos estudiantes que han sufrido de ansiedad y han abierto su círculo social y este proceso de creación se produce produce también relajación mental y se traduce en relajación física mediante reducción del estrés la reducción de la ansiedad y todo esto lo produce produce a través del arte por eso el título de esta charla que yo creo que ya voy como pasada que va pintando y reconociendo el amor reconociendo el amor de quien el amor mío el amor hacia mí el amor como mujer si yo estoy sintiendo amor en mi corazón y siento seguridad en mí pues es fácil sentir la expresión hacia el otro complácete a ti mismo nosotros debemos estar satisfechos consigo mismo conmigo mismo sentirme bien es mucho más útil para los demás ¿por qué? porque es lo que yo estoy reflejando en mis actos si yo me siento bien me siento tranquila me siento contenta con lo que yo he logrado con quien soy a donde he llegado eso se refleja en mis actos ¿y cómo lo reflejo? ayudando al otro siendo compasiva siendo generosa en conocimiento no necesariamente uno tiene que ser generosa en dinero sino en conocimiento poder ayudar al otro poder decir que bueno por una palabra hablada al tiempo apropiado pude ayudar a alguien y pudo llegar a donde quería llegar bien para terminar me dijeron que era 20 minutos voy a terminar con una frase que me encanta y es que hay un proverbio muy claro y dice cuando alguien toque a tu puerta y pida algo de ti no lo niegues cuando hay en tu mano algo contigo esto incluye compartir el talento y el conocimiento generar en ustedes pasión por las cosas pero sobre todo compromiso y gratitud por la vida misma y de esta manera ser extensivos a todo el que nos rodea siempre que yo tenga en mi mano algo yo no puedo negarle mi ayuda a una persona cuando está en mi dársela les comparto y termino esta charla con este con este proverbio porque siempre debemos tener la mano dispuesta para dar nuestro corazón dispuesto para dar y